¡Hola! Soy Lila y hoy tengo a una invitada especial, Lucía. Hola. Pregunta, ¿alguna vez has construido trompos? No. Bueno, hoy vamos a construir uno. Efectivamente, Lila. El día de hoy vamos a explorar los efectos del engranaje y las fuerzas equilibradas y desequilibradas en el movimiento de un objeto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Construyendo un trompo. Para ello nos van a ayudar Lucía y Lila a construirlo. ¿Nos acompañan? ¡Súper, Lila! Veo que ya terminaron. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que gire tu trompo? ¿Cuántos segundos crees que lo puedas mantener girando? Bueno, 59 segundos. ¿Y tú, Lucía? Pues, 29. 29. En sus marcas. ¿Listas? ¡Fuera! Lila, veo que hiciste 17 segundos. ¿Qué pasó con tu predicción? Bueno, no. Bueno, porque tampoco podría girar tanto. ¿Y Lucy, qué pasó con el tuyo? Que yo lo había rodado mal porque no le puse mucha energía y se acabó muy poco. Ahora, ¿me podrían explicar cómo creen que funciona el trompo? Bueno, al girar la fuerza hace que gire y así es como anda girando. Y además la rueda está haciendo que gire esta cosa. Porque si lo hacemos así, sí, se mueve, pero con poquito tiempo. ¡Súper! ¿Están listas para otra competencia? La cinta fuera. Sigue girando. Sigue girando. Ahora le vamos a poner estilo brillantina, stickers, etc. Cosas y mascotas, etc. Personalízalo. Bye. Y se rompe la cámara. Ahora compártame tus resultados y suscríbete para más netos.